Ya llegó Sergio George, así que aquí se va coordinando. Es que hay tanta ilusión, tengo tanta ilusión por llegar a ustedes y que todos lo disfruten. Este sábado todos los televisores del Perú se van a encender a partir de las 9 de la noche porque nace una estrella y Sergio George ya está en nuestro país. La Cacatúa, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Cómo que buscándolo? La Julieta sí llegó a nuestro país para ser parte importante de la gran estrella. Fue el maestro Sergio George. Uy, uy, uy. Dime a Perú, Gisela, en camino, voy para allá. Y fue la misma Gisela Valcarcel quien anunció que ya se encontraba en Perú. Ya llegó Sergio George. Y a solo 5 días del gran estreno, hoy Sergio tendría su primera reunión de trabajo con la jefa. Y ahí estaremos nosotros para llevarles todos los detalles del show más esperado del año. La gran estrella. Ya está en Lima el gran Sergio George. Por primera vez vino con todas sus maletas para instalarse acá en nuestro país, en Lima, la capital, y trabajar en la gran estrella. Me dicen que... ¿Dónde está mi hermanito? ¿No se ha ido a tomar agua? ¿Dónde está esto? ¿Acerrado el depredador? No lo puedo creer. ¿Oye, la puerta de G.B. se desdobló? ¡Hola, hola, chicas! Hermano. La emoción me invade como siempre. Me encuentro en las instalaciones de G.B. Salí volando del set. ¿Por qué? La conveniencia. Porque Sergio George está aquí, el G.B. de mi casa. ¿Y está buscando una nota por América hoy? Lo que ustedes no pueden lograr. ¿Has buscado una nota por América hoy? Así es, así es. Voy a hablar con él directamente, por favor. Pero vas a ir a hablar para ti o por el programa. ¿Te recibirá Sergio George? Hola, ¿qué tal? Voy a hacer una nota. Para todo. Voy a hacer una nota, señor. El señor Aldo. El señor. Señor, por favor, voy a hacer una nota con Sergio George. ¿Está Sergio George o no? Lo dejan en la puerta. En la puerta. ¿Cómo que no puede hacer esa información si está en mi casa? ¿Qué ve? Señor, por favor, un ratito. Déjame ingresar. ¿Quién es esta? ¡Sergio! No puedes entrar sin una cita. Pero no hay nadie de la producción que conozcas. Yo creo que va a aprovechar para hacer el casting en vivo. Señor, de repente no me reconoce. ¿Por qué no te va a reconocer? Sí, de repente no me reconoce, pero... ¿Qué es eso? ¿Qué? Maracas. ¿Handy Félix? Eso. Julio Zavala. ¿Pero nadie te recuerda del año pasado ahí? Yo solo soy Andy Félix. Yo tengo contrato con Sergio George. ¿Dónde está Sergio George, hermano? No te va a recibir. No tiene cita. ¡Tocále! ¿Nadie lo conoce del año pasado? Mi querida Eta el Rocío Pozo, lo que pasa es que lo está haciendo por conveniencia. No ha ido a sacar ninguna nota por el programa. Ha ido para buscar un cupo este sábado a las 9. Eso, pero tú no decías, Sarita Colonia, Melchorita, por favor, que no aparezca este sábado. Te lo pido. Este sábado que no aparezca la cacatúa. Señor, háblame, por favor. No, hermano, así no podemos enlazarnos, por favor. América Televisión da un enlace en un microondas y tú no estás en la puerta. Bueno, lo cierto es que este sábado sí es el estreno de las 9 de la noche de la gran estrella. Nadie lo va a dar. ¡Sergio! ¡Voyes con Dávila! Está arrodillado a papá hermano en la puerta. Haciendo el ridículo, como siempre. No, pero volvemos de Argio. No, nadie le abrió la puerta. Pero para eso hizo un enlace. ¡Hermanito!